Y la Secretaría de Gobierno Departamental en conjunto con el Gobierno Nacional buscan estadísticas sobre el maltrato infantil en esta región del país. Se inician mesas de trabajo en los diferentes municipios del departamento. La Administración Departamental y el Gobierno Nacional se reunieron con las autoridades del Departamento de Arauca para analizar el maltrato infantil que se está presentando en esta región del país. Hicimos una reunión junto con el Gobierno Nacional para revisar el alto grado de violencia que hay contra los niños y niñas del Departamento de Arauca por instrucciones del orden nacional. Se ha hablado de varios temas importantes, inclusive de cuál debe ser el trabajo articulado de cada una de las instituciones entre alcaldía, gobernación, unidad de salud. Lo que estamos haciendo es unas mesas que nos permitan avanzar y evaluar semanalmente cómo es el comportamiento del maltrato infantil en el departamento de Arauca. Se realizarán unas mesas para buscar las estadísticas o los casos de maltrato infantil que se hayan presentado en Arauca. Ahorita estamos trabajando en ese tema porque consideramos que es muy importante lo que nos aborden esas mesas de trabajo para revisar en qué lugares o en qué municipios y cuáles son donde hay más maltrato. Sin embargo, hemos decidido que durante los próximos días vamos a llevar unas jornadas institucionales donde se llevarán las brigadas de salud, donde se llevará atención de psicología, también todo lo que tiene que ver con una oferta institucional para los niños y niñas en los diferentes barrios del municipio y el departamento de Arauca. Se iniciará con unas brigadas de salud y serán coordinadas con los diferentes alcaldes de los municipios. Consideramos que debe ser una oferta institucional, la primera que vamos a hacer es en el municipio de Arauca que será coordinada con la alcaldía, los diferentes secretarios de despacho porque lo que buscamos es articular que no sea un trabajo de un día sino que sean trabajos continuos de acuerdo a cada una de las dependencias que perduren en el corto, mediano y largo plazo. Las personas que deseen denunciar deben de comunicarse con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca o la Policía Nacional. Bueno, lo importante es poder ustedes denunciar o llevar la queja a bienestar familiar. Ellos tienen allí una dependencia donde están prestos a revisar el tema y también lo pueden hacer con la Policía Nacional a nivel de lo que tiene que ver con el maltrato a la niñez y adolescencia. En los próximos días se conocerán cuántos casos se han presentado en esta región del país luego que se realicen las mesas de concertación.